¡Dios mío, qué locura! ¡Ay, qué locura! Mira, esto es colágeno, nada más. Sabes que a mí me gusta la carne fresca, así que no puedes decir absolutamente nada. ¡Shh! ¡Callao! Mira, mira, tú sabes que yo soy pobre, yo ando a pie, es la tarde de la noche, ¿tú me entiendes? Bueno, yo te voy a decir una cosa, yo te puedo dar carne, pero dinero no. Si tú me estás tirando puya, di que para un pasaje y eso, porque tú sabes que a Madonna es solo lo que le gusta para el colágeno. Entonces, mira, oye lo que te voy a decir. Mañana tú vas a venir a esta misma hora. ¿A esta hora? Sí. Y quiero que me traigas... ¡Ay! Tomario. ¡Métete atrás del sofá! ¡Métete ahí como en las comedias de siempre! ¡Atrás del sofá! No te preocupes, que yo le meto un cuento ahí, no te preocupes, quédate tranquilo. ¡Ay, qué tanza! ¡Ay, mi amor! ¿Cómo tú estás? ¿Qué dices, vieja? ¿Todo bien, mi amor? ¿Cómo tú? ¿Qué pasó, viejito? ¿Y esa bajamono tiene arriba? ¡Ah! Lo que pasa es que... ¡Ay! Lo que pasa es que te he limpiado mucho hoy, sí. Y me puse esta ropa. Dije, bueno, déjame por lo menos esperarlo un poquito arreglada. Pero estoy tan cansado, mi amor. Yo te noto la cara como más arrugada, ¿eh? ¡Ay, no! Estoy súper cansada. Mi amor, mira... ¡Ay, adivina una cosa! Yo tengo ahí la basura, y a mí me gustaría que tú la sacaras, porque es que estoy tan cansada. Ah, claro, claro que sí, claro, claro. Sí, por favor. Sí, sí, claro, claro. No te preocupes, porque los esposos estamos para eso, para ayudarnos, claro que sí. ¡Ay, tan lindo, sí! Saca la basura, mi amor. ¡Ven, basura el diablo! ¡Sal de ahí, ven! ¡Por aquí! 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 ¡Por aquí!